Y continuamos con más de noticias EBTV, los candidatos a la presidencia de Ecuador cerraron los actos de campaña en una jornada marcada por el homenaje al aspirante asesinado Fernando Villavicencio y a la denuncia de un supuesto atentado a tiros por parte de otro de ellos. Cierra de campañas presidenciales en Ecuador. En medio de un ambiente tenso tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, la jornada del viernes estuvo marcada por el homenaje al aspirante muerto a tiros por un sicario la semana pasada. Con chaleco, antibalas y casco, el periodista Cristian Zurita, quien reemplazó a Villavicencio en la fórmula presidencial del Partido Centrista Construye, encabezó los homenajes en Quito a su amigo. Que somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Y es por eso que estoy aquí presente. Por cumplir con lo ético. Por cumplir con los sueños. Por no permitir la destrucción de un proyecto. Estamos aquí para decidir si este 20 de agosto le dejamos este país a las mafias o construimos una patria para todos. La izquierdista Luisa González, favorita en las encuestas, visitó Guayaquil para convencer a los votantes que le ayuden a conseguir la presidencia en la primera vuelta. La gran ambición de su padrino político, el exmandatario Rafael Correa. Guayaquil también fue escenario de los últimos eventos antepartidarios del exvicepresidente de derecha, Otto Zonen-Holzner. Nuestro país va a salir de territoriales. Nuestro país va a salir de este hueco en el que nos ha metido una clase política miserable que lo único que ha hecho es preocuparse por ellos mismos. En Quito, el izquierdista Yacu Pérez hizo un recorrido usando un chaleco antibalas, una imagen inusual del líder indígena que por segunda vez se lanza a la presidencia. Comprometiéndonos a hacer cero tolerancia a la corrupción, a hacer cero tolerancia a la delincuencia común y el crimen organizado. Desde la localidad de Durán, el candidato de derecha Daniel Novoa denunció en sus redes sociales un atentado contra su caravana. La policía y el Ministerio del Interior contradijeron esa versión e investigan si se trató de un cruce de disparos entre delincuentes. Y autoridades mexicanas hallaron restos de cuatro personas en una finca del occidental estado de Jalisco durante las pesquisas para localizar a cinco jóvenes que estaban desaparecidos. Un caso que conmociona a México. La desaparición de un grupo de cinco amigos de entre 19 y 22 años en la localidad de Lagos de Moreno levantó una inusual indignación en un país acostumbrado a los secuestros y homicidios. En el marco de la investigación para encontrarlos, el jueves autoridades hallaron restos de cuatro personas en una finca del estado de Jalisco. Previamente la fiscalía había reportado el hallazgo de los restos calcinados de otra persona al interior de un automóvil el 15 de agosto. Armando Olmeda, padre de uno de los jóvenes buscados desde el viernes pasado, dijo que prefiere aguardar el informe de la autoridad. Estamos buscando cuerpos, encuentran cuerpos, pues pudieran ser. Pero no, eso no lo sabemos. Hasta que analicen y hagan todos los... Este albañil de 54 años está empeñado en buscar hasta el último aliento a su hijo Roberto Carlos, de 20, que cursa el sexto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en la Estatal Universidad de Guadalajara. El primer sábado que me levanté y no estaba, yo me puse esos tenis y me los pongo para ver si sigo sus huellas. Yo sé que es una emoción, una idea que tengo en el corazón. La desaparición de los jóvenes indignó a México tras la difusión en redes sociales de una foto en la que se ve a los cinco arrodillados y maniatados y de un video donde se ve que uno de ellos es atacado con un objeto contundente cerca de otros cuerpos que yacen en el suelo. Y en Canadá, Yellowknife es una de las ciudades más grandes del noreste de ese país y la última en sucumbir ante la acción de las llamas. Y es que los incendios forestales tienen azotado a ese país, lo que ha obligado a evacuar a miles de personas. Incendios forestales avanzan en el extremo norte de Canadá. Unos 20 mil residentes de la ciudad de Yellowknife recibieron órdenes de evacuación con una carretera y un aeropuerto local como únicas vías de salida. La ciudad declaró una emergencia a principios de esta semana y pronto se expandió por todo el territorio del norte con los bomberos obligados a retirarse en algunas áreas. Hasta la mañana del jueves, más de mil incendios forestales estaban activos, incluidos unos 230 en los territorios del noroeste. Aviones militares con más de 120 soldados fueron enviados para combatir el fuego. Los mega incendios de esta temporada se han propagado por Canadá con notable intensidad, calcinando más de 13 millones de hectáreas y dejando cuatro personas muertas este año. Noticias que están ampliadas en nuestro portal web ebtv.online. Les acompañó Jorge Riveros. ¡Muy! ¡Suscríbete al canal!